Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la lección de Escuela Sabática Universitaria. Esta semana tenemos el título Comprendamos la naturaleza humana. Mi nombre es Ruth Badilla y me acompaña un grupo de amigos a los que les voy a pedir que se presenten, y a la vez contesten la pregunta, ¿qué les gustaría hacer cuando estén en el cielo? ¿Qué tal? Yo soy Isai Ramírez, y yo siempre he tenido la curiosidad de entrevistar a mis héroes bíblicos de infancia, y preguntar por esos momentos que no están registrados en las Escrituras. Hola, yo soy Noemí Belandria, y aunque quisiera buscar a varios personajes bíblicos, en primer lugar, intentaría encontrar a mis amigos y seres queridos que han fallecido. Mi nombre es Chiprián Mojoria, y creo que yo primero que todo quisiera asegurarme que estoy allá, entonces voy a buscar un tigre para jugar con él. Muy bien. En mi caso me gustaría volver a encontrarme con mi abuelo, que perdí hace unos años atrás. Vamos a estar a través de esta lección conversando un poco, no solo de nuestra naturaleza presente, sino también en esos momentos antes de morir, cuál sería nuestra condición. Pero para ello voy a pedirle a Isai que nos dirija en oración. Oremos, Amante Padre Celestial, te estamos agradecidos, Señor, porque anclados en tus promesas tenemos esperanza para esta vida y la futura. Te suplicamos que tu espíritu nos acompañe en este estudio para develar los secretos que hay en tu palabra que nos dan la esperanza sobre este tema de la muerte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Isai. Hemos escuchado y en las lecciones anteriores vimos la idea de si morimos o no morimos. Dios dijo, ciertamente morirás. Pero luego apareció la serpiente y dijo, ciertamente no morirás. ¿Por qué será peligroso intentar integrar estas ideas? ¿Y será que realmente hay vida más allá de la muerte? Isai, ¿qué nos podrías decir? En Génesis capítulo 3 se nos describe, como decías, este escenario donde Satanás, utilizando la serpiente, cita las palabras de Dios en persona e intenta darse un aire de autoridad diciendo categóricamente, no moriréis. Vosotros sois inmortales. Y entonces da como un argumento de que sabe Dios que el día en que comierais del fruto, vuestros ojos seréis abiertos. Pero en realidad Satanás estaba acusando a Dios de dos cosas. Número uno, de que Dios tenía miedo. De que Adán y Eva pudiesen llegar a ser iguales a él. Y número dos, quería implantar la duda en la mente de Eva. La misma duda que él había tenido en el principio de que podía llegar a ser igual a Dios. Que su espíritu le pertenecía a ella y que no provenía de Dios. Así que esta idea de que no morimos, de que hay un más allá, de que nuestro espíritu queda flotando como un ente etéreo, es simplemente una mentira. La primer mentira que se dijese en la tierra. Ahora que mencionas eso, también hay mucha creencia que de pronto nuestra alma puede, como decías ahora, de alguna forma espiritual, andar por ahí después de que morimos. Pero en Génesis 1, 24, 27 y en el 2, 7 y 19, habla un poquito más de esto. ¿Será que nuestra alma pueda vivir separada del cuerpo? ¿Qué opinas, Chipri? Básicamente aquí la lección nos lleva atrás en el tiempo, en un momento cual Adán y Eva no lo testificaron. Nosotros sí lo podemos ver, ¿no? En la Biblia, pero ellos no estuvieron allá. Entonces, es prácticamente el momento en cual Dios los hizo directamente de la tierra y encima de ellos puso su vida en ellos. Entonces, eso no existía separado antes. No lo agarró de algún lugar del universo, sino el mismo Dios lo puso en ellos. Entonces, no es que es un ente aparte, el espíritu, independientemente de eso. Sino que Adán y Eva tuvieron ese momento como un inicio preciso de su vida aquí en la tierra. Y desafortunadamente ellos no vieron esa parte. Y por cierta razón, lo que dijo Satanás parecía lógico, que ellos podían tener vida sin Dios. Pero esos versículos nos dicen que no. Aún así, si yo fuera una persona que creo que si fui buena al morir, me voy al paraíso, o si fui mala, entonces me voy a ir al infierno. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Tal vez, Noemí, podrías compartirme. Claro que sí, hay unos versos específicos que están en Eclesiastes 3, capítulo 3, versículos 19 al 20. Y esto tiene dos conceptos bíblicos importantes. Uno es que todos los seres creados mueren. Es lo que describe allí Eclesiastes 3. Y el segundo es que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. Todo perece allí. El cuerpo regresa al polvo, como lo aclara Eclesiastes, y el aliento de vida que el Señor infundió regresa a él. No sé si ustedes de pronto quisieran agregar algo más para una persona que pueda estarnos viendo. Y tiene un poco esa duda, pero yo de alguna forma creo que al morir me voy al cielo o me voy al infierno. ¿Qué le podrían decir? A la luz de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, podemos ver la verdad en diferentes textos que nos conduce hacia que el juicio de Dios es una parte importante en todo nuestro proceso de vida. Y este juicio solo se puede realizar una vez con toda la humanidad reunida. Esto significa entonces que no, nuestro espíritu no queda vagando por allí. Nuestro espíritu no va a algún lugar, sino que todos seremos reunidos frente a Dios para que en el día de su juicio él pueda entonces separar ahora sí quienes van a la izquierda, quienes van a la derecha, de acuerdo a si han tanto aceptado sus sacrificios, si han aceptado su redención, como si han trabajado en su proceso de santificación. Es entonces hasta ese momento que se decidirá quienes participarán de la vida venidera en el cielo y quienes no. Muy bien. Eso que mencionas me recuerda a lo que dice el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 40. Y esas palabras las dijo Jesús. Dice así, O sea que en ese momento en el que van a ser separados que nos mencionaban, nos apunta aquí que no es algo que sucede una vez que yo muero ahorita, o los que ya murieron los años anteriores, ayer o siglos atrás, sino que va a haber un juicio final y Jesús es el que va a resucitarnos en ese momento. En estos momentos vamos a hacer una pausa y vamos a volver para seguir ampliando un poco más y profundizando sobre esta condición del ser humano y qué pasa cuando morimos. No te vayas. Dios creó al ser humano como una persona viviente. Literalmente en hebreo, un alma viviente. La palabra alma en este contexto significa persona, ser, yo. La base de la antropología bíblica es que somos un alma, no que tenemos un alma. ¿Qué significa nefesh, alma, en Génesis 2.7? Indudablemente no significa alma en el sentido dualista tradicional. Nefesh está asociado a la forma completa del hombre y especialmente con su aliento. Además, el hombre no tiene nefesh. Es nefesh, vive como nefesh. Dios creó al ser humano como un cuerpo animado y vibrante, no como un alma encarnada. Por lo tanto, los seres humanos no fueron creados con un alma inmortal, como una entidad dentro de ellos. Ver ser. Como seres humanos, son almas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya vimos que de pronto nuestra alma no es que se va y vaga por el mundo, pero ¿qué pasa con el espíritu? Porque nos damos cuenta a través de la Biblia que el alma y espíritu no es lo mismo. ¿Y será entonces que el espíritu, si es lo que anda por ahí vagando, ¿qué podemos aprender de esto? Cuando nos enfrentamos a estas cosas muy complicadas, es bueno revisitar el texto en su idioma original. Ciertamente, alma tiene una palabra en su idioma original que se repite a través de la Biblia para darle el significado de ser viviente, de vida. En cambio, la palabra espíritu es utilizada incontables veces como viento, aire, aliento. Entonces, lo ponen un poco en perspectiva, porque incluso hoy en día los científicos ni siquiera, y lo digo desde el área médica, no tenemos una idea real de lo que le da vida a las células. Uno puede ver una célula muerta en una caja de Petri y una célula viva en otra caja, y al compararlas en el microscopio no hay ninguna diferencia, excepto que en una los procesos están activos y en la otra no. Pero no comprendemos qué es lo que le da ese movimiento, esa vida. Pero los que estudiamos las Escrituras lo sabemos. Es ese, precisamente, espíritu, ese aliento, ese viento que viene desde Dios y que le infunde vida a nosotros. Ciertamente, gracias a la cultura griega y romana y todo lo que hemos aprendido de ellos, tendemos a dividir mucho al cuerpo. Hay un cuerpo físico, hay un alma etérea y hay un espíritu. Pero, en realidad, no pueden existir los tres de manera separada. Es la única manera en que puede existir un ser humano es cuando las tres se combinan, entendiendo el alma como la conciencia, como nuestro ser pensante, y el cuerpo como el recipiente, las células como todos los tejidos y demás, y el hálito, el espíritu de Dios como eso que le proporciona vida. Entonces, cuando la Biblia dice que, por ejemplo, Jesús vino a dar su vida por nosotros, en realidad usa la palabra para alma. Jesús vino a entregarse completamente para darnos vida a nosotros. Y cuando morimos, cuando nuestras funciones cesan, es entonces que ese hálito que nos da vida, esa respiración que tenemos divina, vuelve entonces a su origen. Sí, así es. Lo que dice Isaí lo vemos reafirmado en Eclesiastes, en el capítulo 12, los primeros siete versículos describen eso, describen en una forma dramática el proceso de envejecimiento que termina con la muerte. Y también se nos señala que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Por consiguiente, el aliento de vida que Dios sopló en esas fosas nasales de Adán, y que también nos provee a nosotros en este momento, vuelve a Dios. Quiere decir que deja de fluir en nosotros y a través de nosotros. Ya no está allí. ¿Quisieras agregar algo más, Chipri? Pues realmente así es. El aliento de vida deja de existir, y lo que era tierra en el momento de la creación vuelve a la tierra. Y el hombre que existía antes, básicamente ya no existe. Tenemos la noción de que, a veces tenemos la noción de que Dios enciende el cuerpo cuando está en el útero materno, y ya, lo enciende y empieza a funcionar solo, y va solo, y se envejece solo, y muere solo. Eso no es cierto. Dios está pendiente de cada latido. Dios inicia cada latido en nuestro corazón. Dios nos da cada respiración. Entonces, Dios decide el momento exacto en que puede darnos o no su aliento de vida. Así es. Y ahora mencionabas algo interesante. Bueno, hay dos puntos que quiero extraer de lo que decías en tu participación anterior. La primera es la influencia, de pronto, de toda la filosofía griega que tenemos aún hasta nosotros, en los que tiene que estar dividido el cuerpo, y entonces tenemos que encontrar una explicación. Y desde entonces hay mucha incomprensión, especialmente cuando queremos alejarnos de los principios que dan las Sagradas Escrituras. Y lo otro que mencionabas es, todavía seguimos intentando explicar qué es, si de alguna forma se puede medir o pesar, cuántos kilogramos de alma tendremos, o cuánto mide nuestro espíritu, porque nuestra razón quiere predominar y queremos abarcar todo completamente. Y hay algo interesante, y es que cuando basamos nuestro conocimiento en la Biblia, cuando buscamos esos fundamentos bíblicos para explicar esto que comprendemos, utilizamos diferentes pasajes. Y hay unos en ciertas partes de la Biblia que se consideran como libros poéticos, que hablan muy bien acerca de nuestra condición después de la muerte. Sin embargo, hay personas que dicen que no podemos basarnos en estos textos, ya que fueron escritos en este lenguaje, de pronto un poco más metafórico. ¿Conocen ustedes algunos de estos textos y por qué sí podríamos creer en ellos? Bueno, yo les voy a hablar un poco de Job. Job es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Y podemos ver la reacción del Job ante el sufrimiento. Y en el capítulo 3 de Job podemos leer sus reflexiones que ciertamente parecen muy, que está en una situación de depresión, una situación de gran sufrimiento, en cual básicamente él desea descansar, desea morir. Y dice en ese contexto que cuando ya va a morir ya no va a sentir nada. Entonces, eso nos hace a nosotros tener la certeza que Job tenía esa creencia de cuando uno muere ya no siente nada. Pero también hay algo interesante. Y eso es muy importante ser honestos a la hora de estudiar y leer la Biblia. Si nosotros vamos al final del libro de Job, podemos ver que Dios en cierto momento le dice que habló de cosas que él no sabe. Entonces, no podemos crear una doctrina solo por lo que Job dice, pero vamos a ver que no es el único personaje de la Biblia que tiene esa visión sobre la vida. Claro que sí. Podemos añadir también lo que está escrito en el Salmo 115. Este Salmo define el lugar donde están los muertos como un lugar de silencio. Especifica el versículo 17 del Salmo 115. No alabarán los muertos a Jehová. Es lo que dice. Esto difícilmente sugiere que los muertos fieles y agradecidos estén en el cielo adorando a Dios. Muy bien. Sabemos que hay otros textos, pero nos damos cuenta a través de estos que reafirman lo que el resto de la Biblia nos dice. No están opuestos. Y muchas veces tenemos preguntas adicionales que nos pueden crear un poquito de confusión. Por eso vamos a pedirle al experto que nos pueda contestar la siguiente pregunta. Si somos criaturas mortales sin un alma mortal, ¿cómo podemos tener vida toda la eternidad? Las Escrituras dejan bien en claro en 1 Timoteo 6, 16 que Dios es el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Dios es el único dueño de la inmortalidad, de la vida eterna. Él es vida, la vida mana de Él. Y aunque Adán y Eva fueron creados a su imagen y semejanza y fueron perfilados para vivir para siempre, no quiere decir que ellos tengan vida eterna en sí mismos. Ellos dependían de la vida eterna de Dios. Es más, los ángeles. Los ángeles de Dios viven eternamente, pero ellos no son dueños de la vida. Dependen de la eternidad que Dios comparte con ellos. ¿Qué pasa cuando alguien decide desconectarse de Dios? La paga del pecado es muerte. ¿Qué pasa cuando un aparato de estos lo dejamos sin conectar varios días y está suce? Es más, un día y está suce y suce y suce, pero no lo vuelves a conectar a la corriente, pues se descarga. Y los jóvenes se aterran hoy día cuando ven que la batería ya está en rojo o cuando ya se quedaron desconectados. Es de las peores catástrofes que les pueden suceder. Eso sucede con los seres humanos. Si queremos tener vida eterna, esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y así, Juan 3, 16, todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, vida eterna que viene de Dios, que emana de Dios, que le pertenece a él, pero que él quiere compartir contigo si tú decides mantenerte en comunión con él, conectado de él, aferrado de él, disfrutando de compañerismo con él. Agradecemos al Pastor Rivera por ampliarnos esta respuesta. Y bueno, ¿será que además de los versículos que ya hemos compartido, existan otros que nos puedan aclarar este tema sobre la muerte? Si miramos en el Antiguo Testamento, vamos a ver cuando se presentan los reyes de Israel, que siempre se dicen, depende de la versión que manejamos de la Biblia, descansó con sus antepasados, se unió con sus antepasados, independientemente si el rey era bueno o malo. Lo mismo dijo de David, lo mismo de Roboam, etc. Entonces, vamos a ver que el proceso de la muerte es básicamente lo mismo, igual, independientemente si la Biblia dice que el rey hizo lo que era bueno ante Jehová o hizo lo que era malo ante Jehová. Bueno, sí, acerca de la muerte, como mencionaba un poco Chiprián, en relación al rey David, la Biblia dice que él descansó y durmió con sus padres. Y la misma expresión se utiliza para varios reyes hebreos. Pero podemos identificar dos aspectos aquí significativos. Y es el hecho este de dormir con los antepasados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa allí? El primero es que tarde o temprano llegará el momento en que nosotros también durmamos. Porque lo vemos en la Biblia, porque ahora mismo nuestros tatarabuelos, bisabuelos, probablemente algunos abuelos en la actualidad ya están descansando, ya están durmiendo. Otra idea es que los que mueren en Cristo pueden ser enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos en ese lugar donde están enterrados. Ya que en realidad la muerte es que la no existencia. No existimos. Estamos durmiendo o están durmiendo. Permanecerán así hasta el día glorioso en que el Señor venga y los resucite o no resucite. Qué interesante. Y quisiera unir dos puntos que mencionaron ustedes. Entonces, si es, no importa si son buenos o malos, eran enterrados junto a... Y ahora que mencionas el que fueran enterrados junto a sus antepasados, no significaba que estaban de pronto tal vez en las noches conversando. Reunidos. ¿Por qué? Porque si uno... La Biblia dice claramente los que hicieron obras justas, los que fueron íntegros, los que intentaron hacer el bien, los que fueron conforme al corazón de Dios, pero podían tener hijos o esos pudieron haber tenido padres que eran lo opuesto. Entonces, ¿cómo de pronto si creemos en que si muero y me voy a algún infierno y otros al cielo? ¿Cómo podrían entonces estar en ese contacto o ser enterrados juntos de alguna manera? Entonces, nos damos cuenta que la Biblia sí nos permite tener fundamentos para tener mayor claridad en cuanto a qué pasa, qué nos va a pasar una vez que muramos. En ese sentido, la Biblia misma afirma que es el único destino común a todos. Al rico, al pobre, al rey, al siervo, al bueno, al malo, todos terminan ahí mismo, en el sepulcro. No hay un tercer nivel, no hay algún otro destino, solamente el sepulcro. Y eso debería hacernos reflexionar cómo están siendo nuestras acciones hoy, en qué nos estamos afanando. De pronto, el estrés que tenemos en el día a día, ¿por qué razón es? ¿Cuál es el fin? Porque si al final, y Eclesiastes lo decía también, si cuando morimos no hay trabajo, no hay resultado de nuestras obras, entonces, ¿para qué? Hay que cambiar la perspectiva. Totalmente. Y hablando de cambio de perspectiva, viene entonces otra pregunta. ¿Será entonces que la muerte es el fin? Porque sería un poquito desesperanzador si esto fuera así. Si me preguntas como médico, la muerte es el final de la vida. Es cuando la meostasis no es suficiente para seguir aportando energía a las células. Y se acaba. Pero como hijo de Dios, como creyente en la palabra, sabemos que la muerte no es necesariamente el fin, pero tampoco el principio de algo nuevo inmediatamente. La muerte, como mencionaba Noemí, es simplemente un sueño. Un sueño del que podemos despertar. Pero despertar, ¿para qué? Para vida eterna o para muerte eterna. Y la decisión está únicamente en nosotros. Qué hermoso. Qué hermoso darnos cuenta que realmente a pesar del trabajo que podamos tener en este mundo, a pesar de pronto incluso de las enfermedades que llegan a nuestra vida, del dolor, del sufrimiento, podemos tener esa esperanza de que vamos a descansar. Vamos a descansar del trabajo, de esta vida tan afanosa. Pero no simplemente para quedar ahí, sino porque hay un futuro glorioso. Podemos volver a reconectarnos con el plan que Dios tenía originalmente para cada uno de sus hijos. Y bueno, ya que se nos está, estamos llegando a los últimos minutitos de nuestra lección. A mí me gustaría escuchar con qué se puede quedar cada uno de ustedes. Mira, Ruth, escuchando esa lección me di cuenta del plan de Satanás que trata por dos lados apartarnos de Dios con esa mentira de la inmortalidad de la alma. Entonces, la lección para mí es aceptarlo a Dios en esa vida que la tengo. Y mejor dicho, en el día de hoy, porque es lo que tengo. Sí, me gustaría agregar algo que nos deja la lección, que es el ejemplo de que si alguna vez pasamos por una cirugía y nos aplicaron anestesia general, entonces podemos conocer un poco, tener una vaga idea de cómo sería estar muerto. Pero aún así, cuando estás bajo la anestesia, se nos afirma, tu cerebro sigue funcionando. Entonces, imagínate cómo será estar muerto cuando todas las funciones cerebrales, todo se haya detenido. La experiencia de la muerte es cerrar los ojos. Y en lo que respecta a la persona, de acuerdo, como haya vivido, los va a volver a abrir en la segunda venida de Jesús o después del milenio. Y yo quiero quedarme con la esperanza. La esperanza de que vamos a tener algo más allá de la muerte. ¿Tú con qué quieres quedarte en la lección de hoy? Medítalo y esperamos que puedas acompañarnos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!